En vivo aquí en Zaperoco, la gente, estamos contentos porque ustedes ya se dieron cuenta que este sitio estuvo a punto de se cumplir con el problema que ya todos sabemos, pero bueno, aquí estamos más claros que nunca y estamos mejor que siempre. Y bueno, y gracias a ustedes de Ansejano les agradecemos el apoyo que todos ustedes nos dieron para que este sitio siguiera con el alma, con la música, con todo el consumo que se hace, de verdad, la serie de las actividades. Y bueno, de la hora de agradecemos al recerto de los compañeros y amigo Hugo, el señor Carlin, el señor Carlin, la señora de La Comunidad, que estamos con nosotros de estar aquí. También agradece a ustedes el pueblo de los compañeros, el pueblo de la Comunidad, el año 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 de los compañeros de la Comunidad. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!